El amor que yo siento por ti Es algo diferente Y no será nada más lo que sí Por eso hoy me guardo el rey En la vida se puede vivir y ganas de vivir Sin haberlo en forzada a todos Yo no quiero salvar Yo no quiero pagar Si no estás a mi lado Hay amuras que nos gritan el sueño Hay amuras que nos roban la vida Y hay amuras como el que Dios me ofrece Son amuras que jamás he tenido la vida Y hay amuras como el que Dios me ofrece Es algo que es tan grande Que no pierde mi vida Es mi amor Que da tu algo no acerda Para toda la vida En la vida se puede vivir y ganas de vivir Sin haberlo en forzada a todos Yo no quiero salvar Yo no quiero pagar Si no estás a mi lado Y hay amuras que nos gritan el sueño Y hay amuras que nos roban la vida Y hay amuras como el que Dios me ofrece Son amuras que jamás se dio la vida Y hay amuras como el que Dios me ofrece Son amuras que nos roban la vida